mayorcete dos que pasa remeros bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo extra me pilláis bueno es que me iba a sentar aquí para presentar un poco lo que iba a ser este blog improvisado pero pero no o sea es que fijaos un poco como tengo esto vale manga por hombro tengo que luego meter ahí lo que viene siendo el rollo de la steadicam y bueno la cámara me quedan todavía imágenes que cargar del anterior evento de la que da assassin's creed en el pc y bueno estoy fijaos subiendo más gameplays para mayor ct gaming entonces estoy on fire yo bueno realmente no hay día que pare no hay día que pare estoy todo el rato hasta arriba pero es que esta vez me voy a un sitio muy bonito que es que nos había avisado previamente porque es que no había encontrado el momento así que perdonadme la tardanza pero bueno me habéis estado preguntando mucha gente sobre todo supongo que a ahí de que yo amenazaba venir a este mismo evento pues sí efectivamente espero estar sábado y domingo en el salón del manga de barcelona entonces digo sábado y domingo porque sábado y domingo está asegurado o sea vengo a pasar el fin de semana para estar sábado y domingo en el evento que eso que tiene sentido no entonces también puede que esté el viernes porque también me habéis preguntado que si voy a estar el viernes entonces bueno que lo sepáis días 30 31 y 1 ya del próximo mes entonces el viernes no lo tengo asegurado pero lo más probable es que sí entonces viernes sábado y domingo muy probablemente me tendréis por ahí grabando intentando grabar pues es un nuevo cosplay music video y bueno lo que se tercía hablando con vosotros si me queréis abordar un momento y no sé preguntarme algo una fotillo lo que sea pues yo encantado así que ya está me voy a pegar el viaje a barcelona hoy mismo o sea por la tarde a eso de las 9 y media saldré y pillar el bus y bueno cuando me despierte pues ya estaré en barcelona espero es un viaje relativamente largo para los que pueda ver digamos de rollo nacional pero bueno que sepáis que eso no podía irme no podía irme sin anunciar lo que fuera o sea un mínimo un mínimo de aviso no y como siempre pues hombre yo puedo avisar por twitter o por lo que sea pero está claro que siendo youtuber donde más efecto hace mi mensaje bueno pues es en youtube no en un vídeo así que lo que sí os voy a decir es que oye me podéis seguir por twitter y por instagram o sea mirar la descripción del vídeo porque mi viaje va a ser largo y haré muchas cosas por ahí entonces bueno os mantendré informados o sea daré cosillas por ejemplo en instagram lo que me estoy dedicando últimamente es hacer vídeos de estos de 30 segundos que claro como me da más que en vain sé que son sólo 7 segundos como máximo pues puedo contarme mis rollos hago como una especie de mini blogs y bueno pues está bastante guapo así que nada que lo sepáis espero que os mole y espero ver muchas chicas cosplayadas de canta y colección vale o sea ahí tenemos que qué pasa ya mato y bueno y poco más a ver si adecento esto un poco y preparo el trole y toda la maleta y leches y y puedo puedo descansar un rato que estoy hasta arriba entonces bueno lo dicho viernes sábado y domingo son del manga de barcelona sobre todo sábado y domingo vale pues ahí eso os espero y espero que os haya gustado que os haya avisado porque puede que algunos no se sienten todavía así que nada un buen like nos vemos en la próxima jija i i